En una de esas, para Gentix, a Brown Brown, ya hemos visto que les puede negar completamente la formación a UCH, justamente el roster, pero bueno. Vamos completamente en vivo con la primera partida del día, bienvenidos a TV Azteca eSports, tendremos una tarde espectacular, junto con Azules que presentan a Icebox, Cypher, Skoddy, Kresh, Duitir, enfrentando a Rainbow Seven con Master Skin, hacia José de Odo, Alon, Lesa y Shadow, ya tenemos baneos, obviamente Ash no está, Bolivar tampoco y Kalista mucho menos. Justamente, estamos ya entrando directamente a la fase de selección y bloqueo de campeones, Kalista queda totalmente fuera, out del enfrentamiento, segundo baneo por parte de R7, podría ir directo a la jungla, ya no tenemos a Bolivar, y aquí podrían denegar directamente el Kassix de Cypher, que ha sido lo mejor que se ha visto. Mira, Leblanc, Leblanc para Cody. Leblanc, que le quieren dejar fuera justamente a UCH, ojo, tendrían que dejar afuera a dos midlaners si es que quieren denegar completamente, o utilizar como su primera selección, jugar un poquito ahí con el bloqueo o selección de Zoe, porque Zoe sabemos que Cody la toma y bueno, es como subirse a un tren bala, imposible que lo detengas. Aquí el baneo de Twisted Fate va directamente para Alon, que no podrá contar con este campeón, aún así sigue abierto a la posibilidad de Zoe. Adiós. Pues ya no está Zoe, Red Mozeben prefiere deshacerse de este campeón para quitárselo también a Cody. A ver, ayer lo vimos claramente, la estrategia contra Azules es banear a Cody. Ayer banearon a Cody y aún así pudo llevarse la victoria el equipo de Azules. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero porque apareció Kersh, güey, ya se demostró que esa no es solo la estrategia, hay que banear en muchos aspectos. Y bueno, ahí vemos a Lee Sin, quien estará presente para el equipo de Azules. Cypher ya tiene asegurado a su campeón número uno. En la jungla. Justamente ahí está Lee Sin, el monje ciego presente para UCH. Doble selección ahora para R7 con las que podrían seleccionar directamente jungla y tirador. Veamos si es así. O priorizan igualmente el tirador soporte. Veamos por qué es karma. Un flexpick que podría ir también al carril superior. Me encanta, ¿eh? Es que hay un reneg por parte de UCH, pero posiblemente sea el soporte. Una vez más vuelven a mostrar a Zach, el moco presente justamente. Nos quieren engañar, Eduardo. Pero nos están engañando. Nos quieren engañar. A ver, me encanta la selección de karma. Incluso creo que le sale una ganga al equipo de Rainbow Seven. Ayer fue baneada en todos los drafts. Aquí se lo regalan prácticamente a Shadow. Entonces tendremos karma y será Azir quien estará presente para el equipo de Rainbow Seven. Un Azir que puede funcionar bastante, pero bastante bien en esta estrategia. Le puede salir carísimo firstpickarle y sin a Azules porque me parece que hay otras maneras de cancelar a José de Odo o por lo menos sacarle su potencial. Creo que firstpickar un junglero de así, así, a ciegas, el mojecido, la verdad que no. Pero así, Azir es de Rainbow Seven. Y es, bien, bien Pablo. Pero bueno. Corki, Corki tendremos a Corki. El clásico en el carril central, Corki contra Azir. Ayer, cuidado con Cody que tiene que seleccionar. A ver, no me digas. No. Sí. Otra vez el virtuoso de entrelarita del invocador. Sublime. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el soporte. Esa karma que puede ir a top todavía. Quiero aprovechar para mandarle justamente un saludo al Cronofox. Debe estar contentísimo porque sí, Cronofox también es fan de la transmisión de LLA por Azteca. ¿De la Liga? Sí, él ve la Liga justamente. De hecho, el día de ayer me parece que estaba platicando junto con mi roomie. Estábamos platicando que estaba contento de ver a Gene en el competitivo porque él es el Gene número uno del mundo, justamente. Es mexicano. Ah, del mundo. ¿Es el Gene número uno? Sí, actualmente. Búscalo, búscalo, Zumbira. De hecho, tiene dos cuentas y él es el número uno y el número dos del mundo. O sea, él en sus dos cuentas justamente. Bueno, la llamada del dios de la forja va a estar presente para el equipo de Rainbow Seven cuando viene el baneo Aatrox. Aatrox queda baneado. No hay Icebox, no hay AC. Se quedan sin la posibilidad del campeón número uno para estos dos top laners. Así es que bueno, veremos. Vengo con todo, chico. O sea, permíteme. Y apenas estamos empezando. Y todavía no empiezan los play-offs. O sea, también no arranca. Agárrate, porque voy a andar insoportable. El tema es que Rainbow Seven acá está drafteando prácticamente gratis. Le están dejando todo. Todo lo fuerte. Se lo están dejando. Y encima le dejaron un soporte como Karma. Que si tenés alguna chance de matar a Orn o a Sir, olvídate si está Karma. No va a pasar. Y del otro lado tenés reposición. Tenés mucho daño con Jin. Pero recordemos que después, si tenés mucha línea frontal, como puede ser como Orn, como a Sir, que van a estar tratando de picapear a Lee Sin o a Corki en la fase temprana del bloque de deep fight. Se ha quitado todo lo fuerte. Jin tiene que abrir el telón. La verdad que para mí, desde el draft, ya estamos viendo bastante ventaja para el equipo del arcoígis. Mira, el día de ayer pasó algo similar contra Isurus Gaming. Espero que tengan una sorpresa a UCH. Al menos sacan la opción más fuerte que tienen, que es carril inferior. Y eso nos deja entrever que, bueno, no es necesario siempre en todas las situaciones. Cody, ojo, le están dando un pick mínimo más cómodo. Me gusta más Corki coreana. ¿Juaron Panteón Shin o no? Sí. Sí, jugaron Panteón Shin en el carril inferior. Sí, sí. Entonces, pues ahí están las posibilidades. Y ahí están los últimos baneos. Y viene la selección por parte de Rainbow Seven, que hasta el momento tiene una combinación bastante poderosa. Habrá que ver cómo pueden aumentar el valor para la estrategia del día de hoy. ¿Será, será? Full agresivos. Ahí estamos. Justamente tendremos a Graves, que me gustaba más cuando tenía el cigarro. Fíjate, antes del rework. Pero va a estar directamente en la jungla. El junglero con más daño al nivel 3. Veamos cómo será su presencia, porque tenemos igualmente a Lysin, que es un jungla que es bastante agresivo, que tiene opciones de flanqueo, que tiene opciones de emboscada, por donde no te lo esperas, gracias a sus saltos, hacia los guards. Veamos si lo logra hacer. ¿Quién será el tenor de esta partida? ¿Cyphers o José de Odo? Que ojito no la tiene sencilla. José de Odo, uno de los mejores junglas de la liga. Y ahora, Camp Lang para el carril superior. Mirá, acá este partido es importante para Azules. Creo que tiene que tirar todo, porque acá está la posibilidad de entrar a playoff para Azules. Que Rainbow Seven no llegue, o que Infinity no llegue, pero Rainbow Seven hoy es el que está quizás más complicado. Así que si hoy gana Azules este encuentro, a Rainbow Seven lo complica. Y parece que van a ir entonces con una gran botlane Sheen Nautilus. Demasiado control de masas en el carril inferior para un junglero que no tiene control de masas como Graves. Sí tiene daño, pero bueno, falta el tirador. Hay que ver. Si ahora salen con algo que pueda asistir un poquito en el control de masas, estaría bueno. Porque Karma, la verdad que tiene que acercarse mucho. No, mirá, van a jugar el escalado. Bueno, al desgaste y el daño total, una teamfight podría ser garrafal para Azules. Pero creo que las rotaciones de Tyr tienen que estar a un pollo. Y una vez más, una composición que si te logran piquear entre tres integrantes contra uno solo es demasiado complicado escapar. Si tenemos a un Nautilus, línea de dragado, carga de las profundidades. Además de que Crestu te puede dejar estancado igualmente al piso. Por ahí Cyphers con la patada del dragón. Va a estar complicado. Algunos aletargos, tal vez no tenemos demasiado CC como algo, como un Orn que te levante. No tenemos una Cejuani con prisión glacial, pero hay opciones para UCH. Ahí está Icebo con Gangplank, Cyphers con Lee Sin, Cody con Corky, Crestu con el buen Jean y Tyr con Nautilus. Mientras tanto R7 tenemos a Orn, Graves, Karma. Tenemos también a Israel y mi querido Zombie. Extienda los estandartes a Philex y a sus armas porque estamos entrando directamente a la grieta del invocador. Y en la esquina superior derecha, color carmesí, tenemos a la escuadra del arco iris. Ellos son Rainbow Seven. Del otro lado, el equipo que necesita esta victoria, Azules Esports. A ver con qué van a ir ahora. Al vanguardia, Replicantir. Del otro lado, Cometa Arcano para el soporte. Conquistador contra sobre la marcha en el carril inferior. Cometa Arcano contra Caenceletal. Atención con Icebox. Cuidadito con Icebox. Empiezan a repartir el daño, pero estaba cerca Cyphers para poder colocarle el escudo. Creo que simplemente va a gastar una de las cargas de la poción de corrupción y un posible baqueo. Aún quedan 20 segundos para la aparición o que llegue. Los súbitos, recordemos que al minuto 30 es cuando aparecen los bufos. Pero Cyphers no va a tener el leash en este bufo de color azul. Entonces la va a tener complicada. Un poquito más lento de lo que podría hacerlo José de Oro. Igual creo que justo estos dos jungleros no necesitan ninguna ayuda. Creo que son los más autosuficientes. Cyphers con la salvaguarda o con la onda sónica. Tienen las opciones como para no perder mucha vida, hacerlo muy rápido. Y José de Oro que con la escopeta también se saca de arriba la bonificación. Así que son jungleros que pueden hacer mucho daño, al mismo tiempo que no reciben daño. Así que tienen una ruta de jungla bastante atractiva a ambos. Van a empezar espejados por el lado de arriba. Están intentando quizás sacar alguna ventaja. Pero ojo, Cyphers que toma la ruta larga. Va a ir por el grupo primero. Mientras que Ereyu ya toca la bonificación azul. Correcto. Ya vemos ahí a Cyphers. Blue side. Después Grompo. Mientras que José de Oro va por el red. Después por Blue. Después por Grompo. Y posiblemente el escurridizo. Pero son jungleros que limpian demasiado rápido. Entonces posiblemente veamos primero una rotación para ver si hay visión en la parte inferior. O algo más. Y después. Y después. Más intensidad. Cuidado aquí porque viene la línea de dragado. Madre mía. Te mira siendo inmovilizado. A ver aquí. Me los van a dejar un poquito out. Deer que tiene que recibir un poco del daño. Creo yo igualmente. Leza que quiere agarrar al toro por los cuernos. Veamos. Los dejan a la mitad de la vida. Un tradeo que le costó muchísimo más al escuadra de azules. Vamos a ver ahora. Sí, sí, sí. Se actualiza. Es como que vamos. Un minuto. 30 segunditos atrás. 30 segunditos atrás. Pero se actualiza. Está bueno. Vamos a ver entonces. Aquí los chicos. Ahora después te paso el link. Aquí le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a los chicos aquí de Barracks. Que nos dieron la aplicación que está bastante buena. Vamos a ver entonces aquí rápidamente. En el carril inferior. Un poco más de ventaja. En el carril central. Viene a ser contra Corky. Graves. Que parece que va por el río bajo para el escurrizo. Todavía no aparece. Va a ganar un poquito más de visión con esos sentinelas profundos que pusieron anteriormente. Va a robar también los campamentos. Atención con Orn y con Gunplan. En el sector de arriba. Ojo, eh. Porque Nautilus. Quiero ver cuál va a ser la acción. Porque hoy Tyr no va a carrear. Por lo menos del daño. Quizás sí desde el control de masas. Desde las rotaciones Icebox. Que la está pasando tremendamente mal arriba. Muy mal. Un cuarto de vida. Tiene que regenerarse directamente en la fuente. Así que ya está casteando el vuelta base a Berlina de Dragado. Pero está justamente el salto por parte de Leza. Greza. Que es real. Tiene demasiada movilidad. Minuto 4 del encuentro. Ya vemos mucha acción. Tyr que no está desaprovechando la oportunidad. Porque quiere a cada rato estarse dando encontronazos. Lo complicado es que los escudos Shadow. No le permiten tener un tradeo cómodo. Y Crescu hasta el momento pues no tiene el daño. Necesita el filo del infinito. Necesita el cañón de fuego rápido. Necesita el saqueador de esencias. Objetos sumamente importantes. Para la constitución de objetos de este tirador. Así que. Se ve complicado. A menos de que llegue Cypher. Si aporte el daño que hace falta. No creo que ocurra. Un tradeo que le salga mal a la escuadra de R7. Mira. Vamos a ver entonces aquí. Oh. Le pones con el pati. Muy bueno. Muy bueno. Disculpen chicos. Pero andamos con chiche nuevo. Estamos inspeccionando acá. Vamos a ver entonces. Estamos en 4 minutos 20. Atención. Porque esto se puede prender. Cuidado porque en el carril superior venía quizás un leasing apareciendo. Gunplan que recibe mucho año de acelerator que gasta el cabezazo para atrás. Después de reiniciar con la teleportación ambos carriles superiores no la tienen. Y el tema es que si bien Icebox le va a ganar en la presión de línea por los húmitos, por los barriles. Más o menos el matchup contra Atrox. Que el Gunplan controla estos últimos golpes por momentos. Es el intercambio individual lo que sufre también el pirata. Mira lo que está zoneando. Shado. No. No. Tiene sacada de matar. Tiene que gastar el destello. Cuidadito porque me lo deja bastante tocado. Tiene que gastar inclusive la poción Tyr que no atina a la línea de dragado. Esta habilidad que es una arma de dos filos o impacta si logras iniciar de grata forma o te malposicionas tú solito. Entonces hay que pensarlo dos veces mi querido zombie. Vamos a ver porque Tyr casi casi que se suicida. El tema aquí del jugador es que si bien tiene que iniciar, no tiene que iniciar cuando no está en una buena posición, acaba de regalar el destello. Está bien, tiene que ser destello. Es un autilus. Pero tiene que ahora jugar un poquito más retrasado. Sabe que si le inicia a Shado también con Leza en el intercambio le puede sufrir bastante ahí el soporte. Sobre todo porque todavía no está tan tanquecito. No han reiniciado a base. Le falta un poquito más de sustentabilidad. Un crash club que viene tranquilo. Ambos tiradores. Ambos carrileros centrales. Triple teleportación por equipo. Para volver lo antes posible y seguir. Porque esto es un match de escalado para todas. En todas las líneas hay picks de escalado. Entonces hay que ver cómo tratan de tapar estas cosas. Sobre todo Crash Luke ahora va a tocar la base. Y vamos a ver con qué vuelve. Shado no les quiere dejar regresar. Y vemos la presión justamente. Pero ojo porque R7 ya abusando de la presión que maneja en el carril inferior. Posee de Odo abusa de esto mismo. Alunque desprende el carril central. Vamos a tener el primero de los dragones. Que ahora va a aletear. Va a volar sobre los cielos. Pero de R7 cercano al arco iris. El primero de nubes. Tendremos reducción en el enfriamiento de la definitiva de la escuadra arco iris. Veamos aquí el enedragado. Impacta contra el soporte. A ver. Los deja inmovilizado. Tirke empieza a recibir daño en misión encima de Shado. Pero va a caer la primera sangre. El daño de R7 es mayor. Y termina llevándose la primera sangre a favor del escuadra del arco iris. Atención entonces porque lo terminan asesinando a Tir. ¿Qué problema ofrece Nautilus así de esta manera? Siete minutos de encuentro. Y ya el carril inferior empieza a denotar. Y encima se lo queda a Leza. Prácticamente, bueno, reinicia con el brillo. Un poco más de daño. Y aparte ahora le diste la lágrima de la diosa. Atención con esto que puede escalar un poquito más tranquilo aquí. Él es real. De hecho, sabiendo que no está el soporte enfrente y que Gresh no puede ir tan extensivo, va a tocar la base y va a traer la lágrima de la diosa aquí. Él es real seguramente. Ahí está. Entonces, cuidado porque empieza a acumular, empieza a calar. Fácil y gratis aquí. Él es real. Siete minutos. Y le diste ya la itemización que él necesita para estar en línea. Sí, ya demasiado complejo para justamente esta botlane. Entiendo la intención, pero mira nada más. Aquí ya le están robando, le están rotando. Y dicen, a ver, yo ya tengo el mío, te lo voy a dar a ti, a Lone. Va a ser directamente el blue para el carril central. Están comiendo completamente la jungla azules. No lograron conseguir ventaja en la parte inferior. Y ahora se pone en penumbras la escuadra de UCH porque inclusive José Dodo se está robando el grompo. Pero Cyphers intentando comprar información y se da cuenta de que el blue ya no está en su jungla. Ahora pertenece a Lone. Y esto en el minuto ocho no pinta bien para el escuadra de UCH. Me da miedo porque la composición está entre juego tardío, no juego tardío, piqueos, buenas rotaciones. Y no se ha visto esta tónica en favor de UCH. Vamos a ver. El tema es que en el carril inferior está Tir con Nautilus. Y de otro lado tenemos a Shadow que, utilizando Karma, hasta ahora no perdió un partido. De los tres que jugó, este sería el cuarto. A ver si mantiene el 100% de Winry como pancaque aquí. A ver, bueno, descarga de tiros arteros. Da la información aquí de que José Dodo está haciendo el heraldo. Vamos a ver también las placas que quita aquí un poco Rainbow Seven en la ventaja. Creo que no puede hacer nada. Tiene que ver desde lejos y aparte si quiere intercambiar inclusive brillo activado. Ahí está, encima si se lo pone con la pasiva le estalla un cuarto de vida. Bueno, Cyphers que se queda con el heraldo. Vamos a ver dónde lo utiliza. Partido importante para el chuncho que aquí se define. A ver si tiene chances todavía de entrar. Cuidado porque el primer dragón se iba para Rainbow Seven. José Dodo a la vuelta de la esquina. Cody que no lo vio me parece. Ahí tenemos la repetición. Línea de dragado. Y el tema es este. Iniciaste un soporte que tiene reposición, que tiene cura, que deja arraigado. Y ahí está Leza con el brillo. Adiós. Nada que hacer para un Lee 5 que lleva tarde. Sí, demasiado complejo zombie. Veíamos ahí la rotación. Cody se pudo haber mal posicionado. Pero igualmente iniciarlo. Pues bueno, tiene el paquete. Justamente creo que algo así ocurrió porque ya no lo tiene. Tuve que utilizarlo para reposicionarse. Alonki igualmente no tiene la vida necesaria. Se echa para atrás. Dice a ver por qué Cody se está quedando. ¿Qué está pasando? Algo está ocurriendo aquí. Tengo que rotar. Que prefiere regresar a base. Y justamente es lo que va a hacer este carril central. Viene la presión. Posiblemente tenga que defender el carril porque tenemos Heraldo de mano de UCH. Y aquí viene. Las primeras dos revestimientos deberían ser para esta escuadra. Pero ya viene José Veo de la misma forma. Primer revestimiento que cae para UCH. Vamos a ver. Aquí viene. ¡Lo manda! ¡Lo van a meter abajo de la torre! No le alcanza a dar el último golpe. Pero está la descarga de cañones para finiquitar el trabajo sucio. Cyphers que casi le hacen el comeback. Lo outplayaron completamente en línea de dragado para reposicionarse por parte de Tyr. José Veo que intenta repartir Cody que no tiene daño. Y solamente ahí están las cargas para empezar a darle daño a José de Odo. Para escupirle la cara. Pero para repeler el embate zombie y complicado Azules. Atención porque el dive, la verdad, buena división imperial de parte de Alonca. Se intercambia gratis. Cyphers que logra meter un golpe resonante antes de desistir. Y es por eso que se queda con la muerte de su compañero. ¡Qué mal que le está pasando a alguno! Vamos a ver entonces aquí. Vamos a ver aquí entonces el carril superior. Hace que viene tratando de liderar el combate contra Gunplank. El tema es que, bueno, ya tiene su brillo. Hay que ver en la fuerza de la Trinidad. Todavía no tiene la capa de fuego solar a su director. Así que no puede tratar de ir a buscar el full engage contra Icebox. Sueldo porque no está su junglero. Aquí José de Odo que va a ser los rojosos. Activa a ver. Lente revelador para confirmar que no hay nada por ahí. Un Cyphers que se quiere meter. Cuidado entonces. No va a haber combate. Bueno, Cyphers que toman la iniciativa de girar por la jungla alta hacia el carril central. No sabe dónde garantizar Cyphers. O sea, abajo llegó tarde. En el medio ofreció su vida. ¿Qué le queda? De hecho, Creshtun ni siquiera tiene capa de aquilidad. No tiene ni un solo porcentaje de daño crítico. Solamente Pikachu y el espadón. Objetos que te agregan daño extra. Que es lo único que se puede resignar. Para no quedarse atrás. No puede quedarse atrás justamente en el daño que podría aportar para su equipo. Y prioriza estos objetos. 875 de la Pikachu y 1300 del espadón. En su constitución de objetos. Creo que no se ha quedado tan atrás. A ver, la diferencia es apenas de 20 súbditos a favor del buen Les. Pero, seamos sinceros. Ya, a ver, le regalaron un asesinato. La presión de oleada le ha venido para mejor. Y a ver, una vez más la teleportación en la parte superior a Icebox. Para no perder esta carga de súbditos. Donde hay un canon. No se puede perder. Y mientras tanto, intenta presionar a UCH. Porque hay un dragón. Veamos si logran. Hay visión también. Creshtun no se percata. Ya saben que en la parte trasera de este dragón se encuentra a UCH. Y van a sacarlo. Dragón de las montañas. Aumento de resistencias y de la armadura. Quien se lo lleve. No creo que lo vaya a pelear. Recypher está lejísimo. Dragón gratis para R7. Bueno, otro dragón y abre el alma del océano. Entonces, dentro del ariete del invocador. 12 minutos. Cody, que tiene que seguir escalando. Tiene mana una. Al igual que el tirador del equipo de Rainbow Seven. Que clavaba la primera sangue en el sector de abajo. Con inicio de Tyr. Recordemos, eh. Las dos propuestas en el sector de abajo fueron de parte de Tyr. La primera le sacaron el destello. La segunda se murió. La verdad que a Shadow no le alcanzó para... El equipo de azules no le alcanzó para matar a Shadow. Una karma que está aguantando. Una karma que después te va a hacer prácticamente inmatable. Acelerator. Tienen que tratar de controlar y cancelar lo máximo posible aquí a Lorne. Cuidado porque hay intenciones de generarlo en el carné inferior. También ahí está Corky cedéndole... Cipher cedéndole la bonificación azul a Corky. Va al sector de medio. Viene también a Lorne. ¡Uy! Cuidado con el inicio. Tiro tras el telón. Bien el llamado de Senna. Se abre el telón. El primer impacta. El segundo igualmente. Tercero de la misma forma. Dispuesto a Tyr o a Certer o Tyr. ¿Qué tiene que salir para atrás? Complicado. Pero muy bien, Crescu. Al menos ya vimos que en cuestión de calcular la precisión. Está haciendo bastante bien este chico. Aquí cuidado que José de Odo y Cipher están cercanos. Menodeando. Ambos no se dan cuenta. Empieza a repartir daño en contra de Accelerator. El movimiento que es bueno. José de Odo que está esperando a que se malposicione. Y ahora sí está en medio de todos. Viene la descarga de cañones. El llamado al Dios de la Forja. Veamos. Si logra impactar pasa en medio. Viene el destello. Icebox para atrás. Y también estaba el disparo justamente por parte de José de Odo. No impactaba. Viene carga de las profundidades. Ignición. Se muere. El último torretazo. Sí. Se lo lleva a Tyr. Que desde el día de ayer es la que le encanta. Le encanta llevarse a los asesinatos. Era el tiro. Colateral justamente. Disparo colateral de Graves. Que tampoco impactaba. Me encanta. Ya empieza la acción. Ya empieza la acción. El daño colateral de parte de Graves. Aquí que Accelerator. Si lo encajaba con la definitiva. La verdad que. Bueno. Ahí está el combo. En el aire. Entraba la definitiva de Graves. A ver. Esa misma fuerza el destello. Atención con Leza. Uy. Tyr. 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 Que se malposiciona. Pero excelente la rotación por parte de Cody. Tenía ahí el paquete. Que justamente le daba este reposicionamiento grato. No se da cuenta que hay un centenar de control. O posiblemente le da igual y quiera dejarlo ahí. Porque ese José Diodo cerca. No se va a poder llevar el escurridizo. No hay dragón para pelear. Sería una decisión torpe quedarse ahí. Y tiene la línea presionada por parte de Aloune. En la parte central. Tyr está jugando muy distinto ayer. Ayer tenía un asesino. Hoy tiene un tanque. Y la verdad que está jugando demasiado agresivo. Para confiarse en el escudo que se da Nautilus. Quizás en la regeneración de vida. En la réplica. También la runa que trae hoy. Me parece que se está confiando además. Y le está saliendo carísimo. Creo que están subestimando que Leza ya tiene su manamune. Y ya tiene el brillo. O sea. El intercambio va a estar. Te mete la pasiva de la W. Y directamente cuando te la estalla. Duele. Duele un montonazo. Y creo que ni Nautilus la aguanta. Filo del infinito para Jhin. Atención. Pero Leza volviendo con la teleporación. Va a seguir acumulando. Está escalando muy frío esa réplica. Lo único que mantiene a flote a la escuadra de UCH. De hecho termina el guantelete. Sí. Justamente ya ha terminado el guantelete. El hijo del hielo. Veamos aquí que Cody está aventándose el uno contra uno. En contra de Alon. Tiene que reposicionarse el cohete que termina por ser fallado. Veamos. Destello ofensivo. ¡Oh! ¡José! Daño colateral por parte de José Diodo. Que acaba el trabajo sucio. Cody que ya no la cuenta más. Y es recibido directamente en los reinos del MIG Clan. Minuto 15. Va a ser el segundo Heraldo. Pero para R7. A menos de que ocurra algo. Viene el llamado de Siena. Una vez más se abre la función. Con preñalos boletos. Porque Lagrez que está a punto de armarse. No impacta ni un solo de los tiros. Cuatro integrantes de R7 en la fosa del varón. Llevándose el Heraldo. Va a ser para el escuadra Arcoiris. Vamos a ver entonces ahí José Diodo. Que Alon. Casi casi que desiste contra Cody. También que se iba para atrás. Pero viene Graves. Tira justo su definitiva. Recordemos que recorre un trayecto. Y después es un cono de daño. Cuando explota la granada directamente. Es ahí donde le hace el daño justo a Cody. Y se lo lleva para casita. Nada que hacer en la vuelta a casa. Me parece ahí también. Bueno. La onda sónica de Cypress. Le forzaba el destello ofensivo a Alon. Pero qué costo. Están escalando gratis los chicos. La verdad que Rainbow Zen por ahora. Viene adelante en oro. Por poco. Por poco. Por la ventaja también en últimos golpes. El asesinato que tiene Icebox en su favor. Pero la itemización de Real ahora. Que no fue por la fuerza de la integridad. Sino que fue por el guantelete. La verdad que está un poquito más accesible. Sobre todo porque se prepara para pelear contra Cody. Y para Kresho con la armadura. Correcto. Y ahora mandan a la parte central. Porque es mucho daño físico del otro lado que tiene. Sí. Y ahora mandan y como lo mencionaba a Leza. Y también mandan a Shadow a la parte central. Quieren abrir este carril. De hecho José de Odo también viene tomando acto de presencia en este mismo. Algo podría estar formulando CR7 en este momento. Porque ya no hay placa. Estamos en el minuto 17 del encuentro. Así que las horretas son muchísimo más endebles. Acelerator que también viene tomando presencia. Cuidado porque vienen cuatro en la parte central. Podrían estar asediando. Ya hay visión. Ya vieron a el buen Horn. Tomando posicionamiento cinco. Los cinco. Se va a armar el Aram. A ver aquí cuidado. Viene el cabezazo. No propone nada R7. Creo que se quedan con las ganas. Espera tiro certero para repartir daño. Hay dragón. El tercero. El de los océanos. Y ojo que R7 controla el bloque de visión sobre la jungla profunda de un CH. A ver entonces. Los mil quinientos de vida. Y contando va a ser el tercer dragón del partido para el equipo Rainbow Seven. A la vuelta está el alma en el próximo. Cuidado porque Azules está cediendo mucho, muchos objetivos. Icebox es el único que está con la presión de vida porque sabe qué hace. En el mano a mano si bien le puede pelear no en la presión de línea y le borra la oleada de subidos. Está muy complicado para responder. En el sector de arriba el equipo del Arco Iris. Empiezan a comer la jungla también. No abren el mapa aún, pero la torreta del carril superior y la presión de Gamplank dice que todavía pueden invadir. Mientras que Liza y José Odo buscan la torreta defendida por Cody a ver si pueden abrir un poquito más el mapa. Chao, buena asistencia hasta el intercambio. Mientras que ojo a Lowe Navajo. Cuidado con Cody. Le van a empezar a repartir el daño. La torreta que logra defender. Dispara tiro certero. Veamos, impacta. UCH intentando la vieja técnica de los cinco en el arbusto y a ver quién es el pobre, pues malafortunado que pase por enfrente. Mientras tanto, José Odo ya está en la jungla profunda. Lo mencionábamos. En esta parte inferior manejan el bloque de visión. UCH que no ha logrado limpiar estos mismos. Y aquí podría venir el flanqueo. Cuidado porque el campamento de los agarracos podría aparecer José Odo con el desplazamiento. No es así. Deciden replegarse y no va a haber iniciativa por parte de ninguno. de los dos equipos. Justamente ahora Icebox que, bueno, lleva un asesinato. 195 de súbditos. Le lleva ventaja por encima de Accelerator. Y a ver, imagínate que Icebox aparezca en este partido para ser el que cambie el rumbo de la historia del juego. Es que hoy dependen 100% del split push de este game plan. Necesitan mandar a Corky a un Asylum también después de liberar esta torreta que me parece debería caer en este momento. A ver, viene la descarga de cañones. Cody intentando partir el mar. Como lo hizo alguna vez en las historias bíblicas. Cuidado porque viene justamente el llamado desde la forja. Levantan a dos. Moisés era el que levantaba y abría el mar para el pueblo de Egipto. Cuidado porque llega Graves una vez más el daño colateral. Viene el llamado de Sena. Espero tener un certero que apenas logra hacer daño en contra de Crescu. Impacta dos. Se lo guarda o no se lo guarda. Se lo guarda o no se lo guarda. Está esperando el llamado. ¿Dónde se encuentra? Casi. Hitmarker. Casi. Hitmarker para Crescu. Cuidado porque vuelve a llegar Cody. A ver, se vuelve a la balanza. ¡Ay! Los cuentes. ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Headshot a favor de Cody! Que sin ver, sin tener visión, lo olió, lo percibió. Y para tu casa, increíble lo de Cody. Vamos a ver entonces porque está dudoso Azules en el planteo de la teamfight. Casi que le cuesta la vida. Ahí abría el mapa en el carril central. Pero resuelve bien porque Rainbow Seven se desespera. Y aparte, fue una buscar a Cody. Una picardía. Atención ahí, se reposiciona muy fácil. Fuerza al destello, gana a distancia. TIR que también servía de línea frontal por momentos. El tema también que Gangplank ya está pegando lo que quiere. Tiene sequeo de resistencias y fuerza de la trinidad. Le faltan las botas ahí directamente. Y ya empieza a rotar el mapa mucho más rápido. Con la presión dividida, con la presión. Puede también setear una línea al mismo tiempo que prepara otra. Esta es la potencia que tiene un Gangplank. No solo el duelo individual, ahora que está tranquilo. No solo el seteo de líneas que lo hace muy rápido. Sino que puede defenderte topside estando en botside. Y eso es demasiada potencia. Ganás demasiado tiempo con una ulti. Si los chicos quieren setear una línea Rainbow Seven. Y ya lo vimos. Tirás la ulti atrás de la torre y se tienen que ir. Y esto es presión gratis para Azules. Que todavía contiene la torre. Cuidado con Greljus. Lo dejan en Cardiaco. Casi se nos muere. Igualmente, TIR no aguantó nada. Y eso que tiene armadura pétrea. Viene la presión férrea por parte de R7. El asedio que no va a lograr aguantar la torreta. Tenemos la tercera para estos mismos. Y ahora la parte central queda abierta. El mapa muchísimo más. ¡Oh! ¡Lo matan más! No, no, no. Se curó, se curó. Se curó, se curó. Casi, casi. Bueno, ahí estamos entonces de parte de Lesa. Lesa que lo veo un poquito más aguerrido hoy. Distinto al Lesa de ayer. Que le dieron dos picks bastante estáticos. Hoy con el Real está Playmaker. Está tratando de moverse. Está tratando de participar. Le dieron la primera sangre también. Aceleraron un poco su itemización. Ya tiene Muramanal, igual que Corky. Enfrente. Pero, no sé, no sé. Yo lo veo a Rainbow Seven otra vez con lo mismo. Demasiada ventaja con los dragones. Empatados casi en el oro global. Empatados casi en las torres. Casi en los asesinatos. Cede demasiados huecos. Rainbow Seven, inclusive, teniendo ventaja. Exactamente. De hecho, le abrió bastante el mapa. Una vez más, vemos las aglomeraciones de ambas escuadras. Sobre la parte central. Cuidado, Cypher. Está bastante mal posicionado. No te vayas a meter en terreno donde no conoces. Cuidado, igualmente, tir. ¡Ay, tir! ¡Ay, tir! Ayer fuiste el protagonista. Hoy está haciendo el eslabón débil. Viene la descarga de cañones. Alon, que alcanza a escapar. Cree que se quiere llevar la vida del tirador. Lo logra hacer. Y aunque le ponen la ignición al top laner, no pueden detenerlo. Hoy UCH está pasándola muy complicada. Y le dijeron aquí hay dedos de fideos o de jodeos. No le permiten hacer nada hoy a UCH. Veamos si pueden robarlo. Este no lo pueden dejar libre. Igual Icebox no peleó ahí. Exactamente. No sé qué ocurrió en este momento. No tiene ulti. Necesitan robarlo. Cody llega. Dejaron solo a Shadu. A veces puede repetir. ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! Se nos muere el jungla. ¡Imposible! Alba del dragón para el escuadrón R7. Y córrele, Cody. Aprieta el paso porque te vienen persiguiendo. UCH se ve complicado en el panorama. Vamos a ver entonces por qué Icebox no peleaba. Tir que casi se suicida en el canal central ahí porque ofrece la vida del soporte muy fácil para el equipo rival. Un crash duke encima hace. Se tiraba caminando para adelante y nadie le hacía daño. Llega hasta el tirador y ni siquiera lo deja utilizar ulti. Lo matan en el medio de la teamfight. La verdad que está complicadísimo, mi querido compañero. ¡Rugen cruenos! ¡Raja la tierra! Es el castigo en la cabeza. Albaron y la máxima bonificación del aire y el invocador para el equipo de Reeboks es el arcoiris Icebox. ¡Qué problema, Azules! Se dio todas las bonificaciones. Todas. ¿Todas las bonificaciones? ¿Qué? Cody, aló. ¿Qué? Cody. Cody, ¿qué estás haciendo? Se quería suicidar ahí con el paquete y alcanza a salir porque obviamente él es omnipotente, ¿no? Y alcanza a salir. ¿Qué estás haciendo, Cody? ¿Qué estás haciendo, Cody? A ver. No, también se les critica. A ver, cuando hay mala jugada hay que ser profesionales. También Cody no es perfecto. También... ¡Pero para! Es omnipotente. También los dioses sangran. También los dioses sangran. A veces abren la caja de Pandora y los dioses también pueden sangrarse. Hay carnitas aquí, si quieres. ¿Te regaló un taco? Compré varios. ¿Qué tiene? Icebox. A ver, porque Icebox fue una parte muy peculiar de acá. Primero tir que dice es un gran día para morir como el hijo del rey. Ahí está. Tiro la definitiva. Bueno, ahí está. ¿Qué sabe qué? Me muero. No hago nada. Treslo adelantadísimo. Le levantan la bandera. Ahí está. Icebox tomándose un mate hacia atrás. Dice un té. Y la verdad que no participó del combate. No tiró un parlamentar. No seteó un barril. El único que puso se lo rompieron. No hizo absolutamente nada en esa pinco. Con todo y la tontería, tenemos una diferencia apenas de 3.000 de oro para el escuelo de R7. Así que UCH aún no está muerto. Aún hay opciones para defender. Pero R7 viene incesante con la presión. Mientras tanto derrumban ya la torreta de tier 2. Y por acá, ¿qué nos dicen, mi querido? Blossom. Dios, qué error por parte de Cody. Se muere con Flash. La pérdida era gastar Flash, salvarse y volver con el TP a poner presión en el Aldo con el quedó de Korki, claro. Así no te ganan la presión de medio de el Aldo. Y no. Bueno, estaba cortado un poquito. Creo que se escribió un libro ahí. Blossom, gracias por análisis. Vamos Azules con todo tir. Está troleando un poco, pero se deja carrear. No se está dejando carrear. Brandon, dice. Está pesado, ¿eh? Está pesado. Y Nautilus, de hecho, la historia de Nautilus dice que era un muchacho de una escafandra que lo tiraron al fondo del mar y se lo olvidaron. Así que, atención. Está pesadito en el fondo del mar. Está pesado, dice José Nautilus, el único jugador del LLK que ha ganado con Grens. Los otros dos picks de Grens terminamos en derrota. Saludos ahí al buen Feng, que justamente sí. El pite de Barón. Muchísimas gracias por el dato. Zombie, ¿qué nos dicen por acá? En poco me gusta el staff de Rainbow Seven. Mientras que se abre el teléfono de atención solo para defender, romper el flex de Karma, pican la solo lane en primera rotación. Además, el van de Atrofs es bastante meh, dejando open a Gunplank. Sigo pensando que son el peor equipo de los cinco. Ganan partidas por diferencias mecánicas, dice Luquilara. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí fuertes declaraciones. Veamos, logran impactar en contra el Accelerator. Viene la carga de las profundidades. Levantan al carrilero central. Levanta la torre alone. Descarga de cañones y mucho... Quizá ulti un poquito más atrás hubiera sido el inicio para The Teamfighter para Azules, ¿eh? Mucho, mucho beso, poco amor. Una Baron Power Play de 2.600. Viene la teleportación. Puede cerrar el torreo Rainbow Seven, ¿eh? La torreta que está nada de caer. Van a agarrar al pirata. Ahí está el daño colateral. Lo dejan a la mitad de la vida justamente a Celerator. Se vuelve muy bien, atención. Veamos por qué el midor termina siendo expuesto. Y va a caer a manos de R7. Viene la rotación en la parte inferior. Quieren comerse el mapa entero. Se quieren llevar la partida. Podrían cerrar. UCH que no encuentra por dónde pelear. Viene una vez más la línea de dragado. Perdón, disparo a los certeros. La torreta que ya no existe más. El midor y una vez más termina siendo expuesto. Intentando, veamos. Mal posicionado. ¿Dónde te fuiste a meter? ¿Dónde te fuiste a meter? Ahí está una vez más el llamado. El Dios de la Forja levanta la 3. Una vez más vuelve a ingresar el Acelerator. Complicado para UCH. La torreta que también quiere formar parte de la batalla. José de Odo que aún se mantiene estoico. Ante el poder de UCH que hoy se ve diezmado. Ante justamente la potencia de R7. Veamos por qué no le alcanza. Kratos no apareció. Kodyme mucho menos. Se muere, Icebox. Viene José de Odo con el daño. Ya no existen las horretas. El Nexo está expuesto. Viene una vez más la línea de dragado. La última batalla. Ahí de Hanmiope al jungla. Termina siendo aniquilado. Alun que le está pegando al Nexo. A ver si acaban. A ver si lo atienden. Ahí está la falange imperial. Madre mía. Aún quedan vivos. El último golpe. Eso no es nada más. Ni nada menos que... ¡Gigi! De parte del equipo de Azul.